Caterin Miranda se indignó porque RTBC le hizo publicidad a la marca de ropa de la hija de Petro. No tienen la más mínima vergüenza. La representante de la cámara, Caterin Miranda, mostró su indignación por la nota de prensa que le dedicó el sistema de medios públicos RTBC a la marca de ropa de Andrea Petro, la hija del presidente de la República, Gustavo Petro. La emprendedora tiene una línea de prendas deportivas que llevó a un stand en la COP16 en Cali, y el canal público que funciona con recursos del Estado le echó un espacio en el noticiero central de cuatro minutos para hablar de su empresa. En ese contexto, la congresista en la Alianza Verde señaló a RTBC de estar haciéndole publicidad a la hija en el jefe de Estado, y aseguró que es el colmo que se utilice esa plataforma para divulgar la iniciativa de la hija de Petro. De verdad, esto sí es el colmo. ¿Tiene alguna defensa que el canal público le haga publicidad al emprendimiento de la hija del presidente? No tienen la más mínima vergüenza, comentó la representante Miranda. La marca de ropa de Andrea Petro se llamaba Chue, y la empresa cuenta con un stand en la zona verde de la COP16 que se celebra en Cali, donde hay decenas de muestras de emprendimientos sostenibles. Vamos a tener un pequeño stand en la COP. Hubo un exministro que dijo que tendría un stand de 100 metros y ya quisiera yo tener tanta cosa. Es un pequeño stand de 9 metros cuadrados donde no vamos a vender nuestros productos, sino que vamos a mostrar nuestras telas, señaló la emprendedora en su entrevista con RTBC. La hija del presidente aseguró que a ella nadie le regaló el stand en este evento internacional que realiza el gobierno de su padre, Gustavo Petro. Gracias por ver el video.